En lo que va del año, el 34% de las denuncias recibidas por la Procuraduría Nacional del Ordenamiento Territorial están relacionadas con maltrato y crueldad hacia los animales. Durante la firma del convenio de colaboración de la PAOT y la asociación Human Societies, cuyo objetivo es procurar el bienestar animal, el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cantino, indicó que es primordial fortalecer alianzas internacionales con la sociedad civil en contra de la crueldad hacia los animales. Las denuncias que hemos recibido en los últimos, yo les diría, años han convertido a este, el tema de la protección y bienestar animal, uno de los cuatro temas principales. Hoy por hoy, 2016, tenemos el primer lugar en el número de denuncias recibidas en temas de maltrato y de crueldad animal. El funcionario destacó que a pesar de los rescates y operativos en la ciudad, continúa la venta de animales en lugares focalizados como el Mercado de Sonora. En la atención de un punto de acuerdo relacionado con Mercado de Sonora y otros mercados de nuestras delegaciones, en donde se están expendiendo, donde se están vendiendo perros, gatos y otros animalitos con condiciones desafortunadamente indebidas. Daniel Antón Aguilar, director ejecutivo de Human Societies, señaló que la organización realizó el año pasado dos rescates de manera conjunta con la PAOT. Hicimos dos rescates de manera conjunta, una en un caso de acumulación de Azcapotzalco, en el que había más de 30 perros en condiciones deplorables y un poco más adelante también colaboramos en el rescate de más de 90 aves, 20 tortugas y un perro que fueron abandonados durante más de una semana. Antón Aguilar agregó que la organización tiene un equipo de científicos especialistas en bienestar de animales. De acuerdo con los firmantes del convenio, servirá para diseñar una estrategia integral para la intervención oportuna y la atención del maltrato, que incluirá capacitación, difusión, atención médica veterinaria y fortalecimiento al trabajo entre organizaciones no gubernamentales en el aseguramiento precautorio y o decomiso de animales de compañía en situación de maltrato. Y es que a partir de la firma de este convenio, la organización proveerá la PAOT de equipo para el manejo de animales y también apoyará al personal a la evaluación de los animales que sean rescatados. Para Capital Media reportó Marisela Bastida.